Me he permitido tachar de no válido este vídeo, esto no se hace así, este folleto, esta página web, esta humilía, olvidando, y luego Dios me lo ha demostrado una y otra vez, una y otra vez, que a Dios no le importa nada el juicio humano sobre la calidad de tu comunicación, de si has expuesto bien el discurso, si tu página web tiene los colores adecuados, si el ritmo, no le importa eso. Dios solo trabaja con una herramienta que es el amor que tú pones en lo que vayas a hacer. Y he visto, Dios me ha permitido ver a esa chapuza que a mis ojos no iba a funcionar, porque es que así no se hacen las cosas, he visto que Dios ha utilizado eso que yo juzgaba como malo para provocar conversiones. He visto a paletos ignorantes, torpes, inexpertos, haciendo lo que sabían hacer, que era a los ojos del experto, poco, malo, poco profesional, y tener el éxito que no tiene el experto, el profesional, el que sabe, el que analiza, el que estudia. Y creo que la justificación es muy sencilla. Se la robo a mi amigo, el francés, que me decía lo de, para subir a Dios solo hay un camino, que es perder peso, si tú delegas todo el éxito de la comunicación, de la fe. Es decir, la pregunta es, ¿qué quieres comunicar? Habría que haber empezado por ahí. ¿Qué queremos comunicar? Si la respuesta es, yo quiero comunicar a Dios, yo quiero comunicar a Dios, y todo lo demás me sabe a poco, bueno, pues tenemos la suerte de que Dios no se ha ido, Dios no estuvo, Dios no habló, no hizo, sino que Dios está, actúa, habla, hace, oi, aquí. Bueno, que esto está tirado, me quito del medio y te dejo que lo hagas tú. Dios, por un motivo que no alcanza a comprender, aunque tengo una pequeña sospecha, cuenta con los hombres, lo cual es un error táctico total, porque sabemos quiénes somos. y a pesar de que Dios nos conoce, dice, contigo. Y tú le podrías decir al Señor, te equivocas, te voy a vender, ya lo he hecho, lo volveré a hacer, no soy de fiar, si yo fuera tú, me buscaría otro. Y Dios te dice, contigo. Pero es que yo soy tartamudo, Moisés, dice, pues tartamudea. Es que yo soy un pecador. Pedro, ¿no?, en su tarjeta de visitas ponía, Pedro, pecador. ¿Qué tal, pecador? Me alejate de mí que soy un pecador. Esa fue la primera conversación que tuvo. Para que alguien diga, yo soy pecador, en su primera conversación, ojo, es que las hacía gordas. Y dice, vale, vale, contigo. Es que esa mujer, si tú supieras de dónde ha sacado el perfume, con ella. Es que, entonces, al final dices, pues si a Dios no le importa la calidad que ofrezco yo, ¿por qué me va a importar a mí? ¿Yo qué puedo ofrecer a Dios? Pues lo que sé hacer es que yo solo sé hacer un garabato, garabatea. Es que yo sé hacerlo a un nivel, diría, profesional, porque me he dedicado a esto, haciendo películas, haciendo series de dibujos, haciendo ficción. Bueno, pues hazlo con la misma calidad con la que has hecho el otro. No hagas una chapuza si sabes hacerlo mejor. Pero, cuidado, que yo no desprecio la chapuza del que solo sabe hacer un garabato. Entonces, el descubrimiento de que, realmente, a Dios no le importa esa calidad, porque esa es otra, otra, otros obstáculos que encontré y sigo encontrando. Y es lo que yo llamo, es una tentación tan, tan, tan sutil, es tan bonita, es una tentación preciosa. Porque, además, nace del amor, del amor pueden salir cosas equivocadas. Cuando Pedro va con la espada a cortar la cabeza del que va a prender a Jesús, está haciendo un acto de amor. Quiero tanto a Jesús que no soporto que se lo lleven y saco la espada. Bueno, pues, envaina la espada. No es por ahí por donde quiero ir. Del amor puede surgir el deseo de hacer las cosas bien. Y esa es la tentación sutil, que también encontré muchas personas en mí mismo. Esto hay que hacerlo bien. Esto hay que hacerlo bien. Porque, oye, no estamos trabajando para Dios, pues lo mejor para Dios. Y vamos a hacerlo bien, con todo el esfuerzo y tal. Y al final descubres que eso es un freno espectacular. Porque nunca vas a poder tener la calidad que Dios merece. Y, además, quieres hacerlo con la misma calidad con la que otros. Y tú dices, claro, como estás poniendo tanto esfuerzo en la calidad de lo que vas a hacer, no necesitas a Dios. Ya te vales tú solo. Porque eres tan bueno y tan listo, y tienes tanto dinero, y tienes tantos medios, y conoces con el experto, y te has reunido y has organizado un congreso. Eso, ¿para qué necesitas a Dios? Si te va a estar tú solo. Y Dios nos diría, oye, nada, seguid para adelante, os va bien, yo os bendigo. Os va bien. Y cuando tengamos éxito nos diría, ya tenéis vuestra recompensa. No me necesitáis. ¿Qué queréis? El éxito social, lo tenéis. ¿Qué queréis? La rentabilidad económica, lo tenéis. ¿Qué queréis? El prestigio, el caer bien, lo tenéis. Pero las conversiones las compro yo. El corazón me pertenece a mí. O más que me pertenece, es lo único que no me pertenece y quiero conquistar. El dinero os lo dejo, la fama os la dejo, el prestigio os lo dejo. Que se os llene la sala de gente, os lo dejo. Las cifras grandes, os las dejo todas a vosotros. Pero Dios busca, realmente, el corazón de esa persona. Y eso solo se compra con oración. Es decir, con humildad. La oración es la humildad. La humildad es decir, que no puedo. Que no puedo. Que ni si busco al experto, al tal, no puedo. No puedo. No hay dinero. No hay película. No hay argumento. No hay estrategia que pueda conquistar para Dios un corazón. No la hay. Entonces, al final dices, ¿y a mí qué me queda? Pues hacer lo que pueda, incluyendo el error. Dios cuenta con mis errores. No se extraña. No rompe el contrato. Me fallaste, me busco a otro. No. Mi contrato es indefinido. Yo me caso contigo para siempre. Incluso, el día que me vendes, el día que me traicionas, el día que te equivocas, el día que tienes miedo, el día en que te enorgulleces, el día en que... Yo sigo ahí. Este contrato, por mi parte, no se corta. Eso es lo que creo que nos da la confianza. Esto no depende de mí. Esto no depende de mí. Lo que yo tengo que hacer solamente en este contrato que está descompensado, como el nombre de nuestra empresa, que es Infinito más uno, yo solo tengo que poner uno. Si intento poner más, le estoy quitando terreno al Infinito. El nombre surgió en una misa y yo estaba absolutamente despistado. El sacerote hablaba y yo estaba en otro mundo. Yo estaba buscando un nombre para la empresa. Y le decía al señor, dame un nombre, dame un nombre. Y tenía dos o tres que no me gustaban. Y en eso el sacerote dijo, ¿cuánto es Infinito más uno? Me despertó. Y explicó cómo en el deseo de agradar a Dios podemos ir sumando nuestras posibilidades. Uno más cinco, más tres, más once, más veintidós, más cuatro, más uno. Dice, vale, ¿cuánto has sumado? Trescientos ochenta y siete. ¡Guau! Y dice, entonces decía el sacerote, ¿por qué no sumas Infinito? Te estás agotando con esfuerzo para conseguir qué cantidad, qué cantidad grande. Es pequeña porque no sumas a Dios en eso. Estás queriendo ser santo tú, si no puedes. Estás queriendo evangelizar tú, que no puedes. Que no puedes, no lo intentes. No puedes, no puedes, sin mí, no podéis hacer nada. Nada. Más que, añado yo con respeto, más que tener éxito. Para tener éxito no me necesitáis. No me necesitáis para vuestro éxito. Os bastáis solos. Pero yo no busco el éxito. Os podría decir Dios, yo no busco el éxito, no busco el aplauso social. Y eso es una tentación que podemos tener, que surge también es una tentación, que surge de algo bueno. Nos gustaría que la Iglesia hoy tuviera un prestigio social y que hablaran bien de nosotros, en los medios de comunicación. Nos gustaría, nos gustaría, el éxito social nos gusta. Y además, incluso pensando, y no es nuestro éxito, sino el de Dios, nos gustaría que todo el mundo estuviera a rodillo ante Dios. Realmente esa es la meta. Dices, que todo el mundo adore a su Señor. Ojo, que noble, ¿no? Que deseo más grande, más puro, ¿no? Y dices, ya, 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 ya. Pero el problema, y que hay otro punto de misterio, es que el propio Jesucristo se fue de allí porque querían hacerle rey. Y si yo hubiera estado allí, le hubiera dicho, Señor, no te vayas. Este es el momento, este es el momento del éxito. Has hecho unos cuantos milagros, la cosa ha gustado. Has dicho unas cuantas frases, a la gente le ha gustado. Has dado de comer a cinco mil. Y esta gente está entusiasmada. Bueno, 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 vamos a empezar a construir esto bien. Hasta ahora ha ido mal. Hasta ha ido mal. Porque directamente, según naces, tienes que salir corriendo a Egipto. El primer día. Ojo, Egipto. Egipto, ahí, perdiendo el tiempo en Egipto. Pudiendo angelizar. Nueve meses dentro de un vientre materno. Qué pérdida de tiempo. La gente sin conocerte. Luego resulta que carpintero. Bien, pero podía haberlo hecho otro. Bueno, y ahora, bueno, cuando ya la cosa se anima, dice, venga, venga, ya, 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 ya. Y tenemos un grupo de gente que dice, vamos a hacerle rey, vamos a hacerle rey, porque esto está fenomenal. Y dice, no, 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 que no he venido a eso. Que mi reino no es de este mundo. Que no vengo a ser el más aplaudido de la Tierra. No es eso. Y te dices, no entiendo nada. Y entonces, ¿para qué estamos trabajando? Porque yo no busco el reino en este mundo. Y nosotros, con el mejor de los deseos, a veces podemos querer que la Iglesia tenga el reino en este mundo. Y no. Porque cuando llegue la cruz diremos, esto no mola. No mola la persecución. Si digo esta verdad, me van a... Como decían, vas a asustar. ¿En qué momento le dices a alguien? Mira, ¿sabes qué? Dentro de esa caja está Dios. ¿Cuándo está preparado alguien para aceptar esa idea? Nunca. Nunca. Hay ideas que sí. Oye, amaros unos a otros. Bien. Sí. No robéis. Vale. No matéis. Vale. Luego ya empiezan los batizos. Dicen, no matéis, hombre, no matéis. No matéis. Nunca. Nunca. Vamos a ver. Nunca es muy fuerte. Nunca es mucho. Porque el niño viene enfermo. Viene enfermo. Tiene cuatro hijos. Viene con síndrome de Down. Entonces, son unas circunstancias. Ha sido violada. Nunca. Es que papá está ya muy grave. Lleva siete años tetrapléjico. Con una parálisis cerebral. Nunca. No matéis. No robéis. Hombre, vamos a ver. Bueno, pero robar está mal. Pero, ojo, ¿tú sabes lo que pago yo hacienda todos los años? ¿Tú sabes lo que pago yo hacienda? ¿Le va a aportar algo o le va a dejar de aportar el que yo, en mi declaración, quite unos cifras? Nunca. ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Bueno, todas. ¿Amar a Dios? Sí. Sí. Definitivamente. No hay discusión al respecto. Pero sobre todas las cosas, no se negocia esto. No cometerás actos impuros. Bueno, ¿y quién dice lo que es impuro? ¿Y quién dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Búscame la Biblia donde habla de que esto sea impuro. Pues yo no lo encuentro. Tú sabes lo que es impuro. Te lo he puesto en el corazón. Lo sabes, lo sabes, lo sabes perfectamente. No codiciarás, Juan. Es que yo... Y etcétera. Entonces, dices, ¿y por qué no hacemos una iglesia o una comunicación para no crear mal rollo? Para entendernos. Porque es que esto es muy fuerte. ¿Por qué no buscamos algunas frases del Evangelio, de la Biblia, del Catecismo, y las ponemos en letra pequeña? Porque no las quitamos, pero en letra pequeña. Y si puede ser que un tipo de letra sí que no se lea muy bien, ¿no? Y nos centramos en las otras, ¿no? En lo que provoca... Esto no se negocia conmigo o contra mí. Y esto es muy fuerte. ¿Conmigo o contra mí? Sí. ¿Conmigo o contra mí? O me aceptas como Dios o te pones a ti en mi lugar. No hay opción. Es que yo conozco a otra persona que es que es buenísima. Es una persona buenísima, pero no cree. Y es buenísima, pero es que es lesbiana y vive con otro. Pero es buenísima. Es que son buenísimos. Ayer me contaba una persona. Mira, es que se casa en mi amigo. Se ha divorciado de una mujer y se casa y me invita a la boda. Y nosotros todos son maravillosos. Y yo le pregunto, ¿Jesucristo está invitado a esa boda? Es que es mi amigo, ¿cómo no voy a ir? ¿Qué quieres para tu amigo? ¿Qué quieres para tu amigo? ¿Qué quieres para él? ¿Quieres la belleza, la verdad, la bondad? ¿Qué le quieres comunicar? Pues hazle un favor enorme a tu amigo y llévale a la confesión. Si no, estás haciendo una iglesia de buen rollo. A Juan le cortan la cabeza por decirle, esa no es tu mujer. Tomás Moro le corta la cabeza por decir, esa no es tu mujer. Y Cristo va crucificado porque dice, soy el hijo de Dios. Y Pilatos, que es buena persona, se lo coge aparte y le dice, oye, mira, esto tiene solución. Si yo digo que no te haga nada, tú vas a salir de aquí tranquilo. Es muy sencillo esto, no me lo compliques, yo no quiero crucificarte. Solo tienes que decir que era broma, que en realidad no eres Dios, sino que le conoces, que le amas, que le respetes y algo así. Pero, tío, no vengas a decir que eres hijo de Dios porque es que la gente está enfadada con esa idea. Callao. Con Dios no se negocia, no se negocia. ¿Cuál es el problema, pienso yo, a veces con la evangelización? El que como no amamos suficiente, como no conocemos la verdad, la belleza de nuestra fe, de la receta de Cristo. Tenemos miedo de vender una burra. Porque es que, ¿cómo le voy a decir esto? Que le estropea su vida. Ese es el error. No se la estropea, se la embellece, se la engrandece. Le da una paz que no va a tener de otro modo. Le acerca la verdad, que el corazón tiene ese imán hacia la verdad, que lo va a detectar. Aunque el mundo le está diciendo, te equivocas, te equivocas, te equivocas, te equivocas. Eso es un trozo de pan. Puedes cambiar de mujer, el matrimonio no es indisoluble. Tu hijo no pasa nada, no le va a doler. Puedes odiar a esa persona, porque lo que te ha hecho no tiene perdón. Y tantas cosas. La lógica del mundo, donde el centro soy yo y sentirme bien yo. Entonces, como no acabamos de querernos esa verdad, porque no la hemos puesto en práctica en nuestra vida, ¿cómo le voy a decir a mi amigo que Dios le quiere? Pues diciéndoselo. ¿Cómo le voy a decir a mi amigo que no puede irse con otra mujer? Diciéndoselo. Pero no diciéndole, tengo una mala noticia que darte, chaval. Es que no puedes irte con otra mujer. No. Tengo una buena noticia que darte, chaval. No puedes irte con otra mujer. Esa mujer le ha puesto Dios en tu vida para que te acompañe siempre. Pero es que está enferma y con una enfermedad y nos hace pasar muy mal a toda la familia. Hablo de un caso real. Pues bendice la cruz que te ha puesto Dios a ti. Que te va a purificar, que te va a hacer grande. Es que yo no quiero ir al cielo por el camino de la cruz. Es que no hay otro. Es que lo estoy pasando muy mal. Da gracias a Dios. Es que mi hijo viene enfermo. Da gracias a Dios. Es que da gracias a Dios. Que te va llevando como solo Dios conoce. Por el camino que te conviene a ti. Que es el mejor. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No. Busques otro. Aunque sea cuesta abajo. Aunque parezca lleno de, no sé, de verdor, de perfume, de todo. Cuidado. Ese camino acaba en el precipicio. Y este otro, que es un camino que tiene mal aspecto y tal. Empieza a caminar y verás que te subes la cuesta volando. Verás que Dios está en la cruz. Que te acompaña. Y que no tendrás motivo de queja. Que llegarás a dar gracias del sufrimiento. Llegarás a la gracias de la enfermedad. Llegarás a las gracias de las ofensas que te hacen. Llegarás a dar gracias. Y comprenderás con nitidez enorme que no eres tú el que está llevando esa cruz. Y no podrás encontrar justificación a la paz que tienes. Haciendo el camino absurdo. Que es el de arriba. Y creo que al final la palabra fe, ahora que va a empezar el año de la fe, ¿no? Tiene una traducción sencilla del lenguaje más coloquial. Que es confianza. Cuando Dios dice, ten fe en mí, ¿qué es? Confía en mí. Confía en mí. ¿Y cuándo necesitamos confiar en otro? Cuando no entendemos. Cuando me subo a un taxi y le pido una dirección y no sé cómo llegar, hago un acto de fe. Es decir, de confianza. Confío en que este Señor me lleva al destino correcto. Y me echo una siesta hasta que lleguemos. No estoy tenso. ¿Y por dónde vamos? ¿Y siquiera dice, me estará llevando bien? Puesto que no sé, me abandono. Me abandono. Y al final me dice, hemos llegado. Ah, pues muy bien, ¿cuánto es tanto? Ya está. Y con Dios queremos tomarle. Queremos dominarle, controlarle. Informarle de lo que tiene que hacer. Y le pedimos, hágase mi voluntad. Oye, quiero que cures a esta persona. Quiero que me consigas un trabajo. Quiero que esta persona no me humille. Quiero, quiero, quiero. Bueno, pues vamos a cambiar el Padre Nuestro. Vamos a hacer, hágase mi voluntad en la tierra y en el cielo. Y dices, bueno, puedo pedir como cualquier hijo pide a su padre. Pero siempre con esa confianza de decir, no sé lo que pido. No sé si mis deseos son los buenos. No sé si es lo que me conviene. No sé pedir con mi cabecita chiquitita, pido esto. Que con mis luces chiquititas capto como bueno. Pero te dejo a ti la decisión. Te dejo a ti la decisión. Estamos intentando ganar a Goliat con las almas de Goliat. Tú tira, yo disparo. Tú tira, yo disparo. Y dices, ¿qué no? Pon la otra mejilla, envaina la espada y utiliza un arma que es incontestable, que desarma por completo al otro. Que es el amor, el abrazo, la caricia, el mimo, la sonrisa. Desarma cualquiera. Tranquilo, 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 tranquilo. Creo que no hay que defender a la iglesia. Creo que no hay que defender nuestra fe. Hay que contarla. Hay que contarla. Hay que contarla. Primero hay que vivirla y contar aquello de lo que uno pueda dar su experiencia, sabiendo que siempre hay un punto infranqueable que es doble. El del misterio y el de la libertad. No puedo convencer a nadie para que se enamore. No puedo. El amor es cosa de dos. Dios y yo. Dios y tú. Yo te voy a intentar convencer de que... Hay un momento en que hay que dejar solo a la persona delante de la caja. Delante de la caja. Os dejo a solas. Hay que dejar al hombre solo delante de la cruz. Solo. Te dejo con tu cruz. Delante de Dios. Hay que retarle a Dios. Yo no puedo obligarte ni a creer, ni porque ni Dios te obliga a creer. No te puedo obligar a amar a Dios porque ni Dios te obliga a amar. No te puedo obligar a arrepentirte de sus pecados porque ni Dios te obliga a eso. Todo lo que te pide Dios es déjame entrar y verás. A lo mejor llevo un tiempo intentando vencer a Goliat con las armas de Goliat. Y no rezo. No rezo. ¿Por qué? Porque no creo. No creo en la eficacia de la oración. Creo en la eficacia del Congreso. Creo en la eficacia del dinero. Creo en la eficacia de la estrategia. Creo en la eficacia de los medios de comunicación. Creo en la eficacia de... Uy, este que no hombre es el obispo. Que este es listísimo. Creo en eso. Creo en la inteligencia humana. Creo en mi PowerPoint. Y así me va. Cero céntimos en seis meses. Cero vocaciones. Cero conversiones. Cero confesiones. Cero matrimonios en la iglesia. Cero bautismos. Cero, cero, cero. Lo estás intentando a solas. No lo estás intentando con Dios. Lo tienes de espectador. Te lo cuelgas en una medalla. Lo pones en una pared. Lo recuerdas. Incluso diría lo quieres. Sí, pero... Como quien quiera a Miss Universo. Le pone un postre en la pared. Uy, este no me voy a decir. Pero tú hablas con ella. No. Entonces... Y no sé. Yo pienso... Es un mensaje muy ingenuo. Y perdonad por ello. Que no traiga aquí una idea... Novedosa o revolucionaria. Es... Volvamos... A las armas de Dios. Que son las que han funcionado siempre. Aunque nos lleve al martirio. Como a Cristo. El arma de la humildad de Cristo. Le lleva al martirio. El arma de la verdad. Sin suavizantes. Le lleva al martirio. El arma del perdón. Le lleva al martirio. Y dice... Si yo... Me lo voy a montar mejor. No lo vas a conseguir. Bueno, pues queremos ver el resultado ya. Nos desesperamos cuando vemos la cruz. Cuando vemos el martirio de la propia iglesia. Porque nuestra hoja de cálculo dice negativo, 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 negativo. Y tenemos también, es un acto de confianza, confiar en la mirada de Dios. Dios ve más de lo que ve en nuestros ojos. En ese sacerdote joven que se ha matado en la montaña. Por ejemplo, que he vivido cerca, ¿no? Pues los ojos humanos dicen... Vaya por Dios, vaya por Dios. Que mal has hecho esto, Señor. Que mal lo has hecho. En esto te has equivocado. 42 años, inteligente, simpático, tal. Y va para obispo. Me lo llevo. Que mi reino no es de este mundo. Que me lo llevo. Que será más eficaz arriba que abajo.